¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así, por supuesto, forman parte de esta linda familia de BobbyTV. Mis amores, las redes sociales están que arden tras anunciarse que Yailin Lamos Viral y Anuel se acaban de casar por el civil. Y es que los chicos decidieron dar este paso tras solo meses de su relación. Declaro Marino y Número. ¡Felicidades! Ahí estuvieron, déjenme saber sus opiniones a lo respecto en la caja de comentarios. Aquí Anuel AA y Yailin demostrando que el amor no tiene tiempo y que cuando se quiere, se puede. ¡Qué lindos los chicos decidieron dar este paso! Podemos ver de una manera no tan formal a la hora de ir al civil. Pero lo importante es la intención y que ya por fin son marido y mujer legalmente. Para muchos, esta acción ha sido un poco desesperada y de un tanto pronta. Ya que como dijimos anteriormente, el tiempo que llevan juntos ha sido muy corto. Pero bien, aquí los podemos ver súper felices. Y se podría decir que Yailin es ahora la señora AA. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. ¡Preglaro Marino y Número! ¡Felicidades! A la verdad, mis amores, es que los cantantes quedaron súper flechados. Ya que sabemos que la última relación de Anuel duró más de dos años. Mientras tanto, esto nunca ocurrió, aunque parecían quererse mucho. Estamos hablando, obviamente, de su posada relación con la cantante colombiana Karol G. Y con Yailin fue súper diferente, ya que a solos meses decidieron dar el sí de una manera. Vamos a decir, formar ilegal. Déjenme los comentarios sobre esto de mi parte. Esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao!